La morena de frente, la del vestido largo Esa de chongo negro, de repente me mira Muy disimuladita, su carita levanta Aprovecho, le miro esos lindos ojitos La morena de frente, la del vestido largo Esa de chongo negro, de repente me mira Muy disimuladita, su carita levanta Aprovecho, le miro esos lindos ojitos Me verás que es hermosa, esa mujer Si quedo yo pensando, en lo demás Si miro su vestido, a cama bien Si daño sus caderas, la mueve más Mmm, que chupetones Mejor que tosqui La morena de frente, la del vestido largo Esa de chongo negro, de repente me mira Muy disimuladita, su carita levanta Aprovecho, le miro esos lindos ojitos La morena de frente, la del vestido largo Esa de chongo negro, de repente me mira Muy disimuladita, su carita levanta Aprovecho, le miro esos lindos ojitos De veras que es hermosa, esa mujer Si quedo yo pensando, en lo demás Si miro su vestido, a cama bien Si daño sus caderas, la mueve más Te veras que es hermosa, esa mujer Si quedo yo pensando, en lo demás Si miro su vestido, a cama bien Si daño sus caderas, la mueve más La magia, la muro su vestido, a cama bien